mapas para la vida virginia gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano y como es habitual y después de la presentación vamos a recibir a la licenciada en psicología virginia gawel que ya ya la tenemos ahí por lo tanto le damos los buenos días virginia buen día rosita aquí estamos qué maravilla ya tenés la platea completa pero qué bueno siempre nos hacen el aguante como se dice en argentina claro que sí cómo estás virginia muy bien y vos muy bien muy bien me alegro mucho me alegro mucho a pesar de este día gris se viene un se vino un invierno así gris 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 así que hay que ponerle desde adentro sin esperar que el sol haga lo suyo desde adentro ponerle el propio sol claro exactamente pero con la pregunta del día de hoy es bárbaro viene genial te digo igual el pronóstico promete sol para las cuatro de la tarde bueno si no cumplen mandamos una carta al municipio porque no puede ser que prometan y después no cumplan exactamente muy buena la la propuesta para hoy que hace julieta quien diría no con 33 años julieta desde la plata no sabe hacerse feliz no sabe hacerse feliz bueno me parece que está entre una gran mayoría y ya hacerse la pregunta es la bendición hacerse la pregunta es la bendición así que si quieres vamos directamente con su pregunta así como no en este momento me estoy dando cuenta de que tengo que ponerme las pilas con mi vida dice julieta quiero hacerme feliz pero termino haciendo lo contrario me auto boicoteo cada vez que doy un pequeño y minúsculo paso hacia adelante mi pregunta es cómo salgo de aquí que puedo hacer para hacerme feliz muchas gracias de todo corazón nos dice julieta desde la plata maravillosa pregunta hace poquito hicimos una columna que creo que la vamos a subir esta mañana está esta semana lo hacemos la semana pasada en youtube que era qué hacer con el dolor no y esta sería la otra pregunta las dos grandes preguntas existenciales que hago con el dolor y cómo hago para ser feliz no me gusta igual los términos en que ella pone la pregunta hacerme feliz o sea que no es meramente ser feliz como para ser feliz es algo así como esperar que algo suceda en mi vida para entonces ser feliz pero aquí es directamente la pregunta está planteada en términos de hacerme feliz eso ya de por sí le da ventaja a nuestra escuchante julieta así que vas con ventaja porque ya sabes entonces que no se trata de que venga a algo a hacerte feliz y si yo también mire la edad sabes que está haciendo muy común así como se habla de que la adolescencia se prolonga y todo eso a veces nuestra cultura nuestra sociedad se hace un enunciado y parece que es la regla general que la adolescencia se prolonga y que la gente sigue inmadura y que en principio es muy notable que haya personas de 30 años que parecen hacerse preguntas que corresponderían a la mitad de la vida o sea que a lo que yo describió como la mitad de la vida siendo que la mitad de la vida está un poco más adelante pero es una pregunta de existencia como hago para que mi existencia sea feliz no quiero la mediocridad entonces es una gran gran pregunta de modo que ante la pregunta de julieta me puse a a sentir pensar como decía galiano y una de las cosas que pensé es que a la mayoría de las personas de esa edad particularmente las mujeres particularmente las mujeres la pregunta que traen a terapia no es exactamente como hacerme feliz o sea esta es una pregunta que implica una vuelta de evolución de los 35 de los 35 años en adelante de los 30 años en adelante la pregunta es no consigo pareja como consigo pareja esa es la pregunta y la verdad que a la mayoría de los terapeutas les agarra con un sudor frío cuando el motivo de consulta es no consigo pareja porque bueno hemos aquí hablado muchas veces pero algunos estarán de estreno con esta columna que no se trata de conseguir tomates en la época en que no hay no se consigue pareja acontece a veces si se puede facilitar aparentemente el encuentro a través de una a través de alguna actividad a través de espacios web donde se pueda hacer el elección de pareja que hay distintas marcas a propósito de esto supuestamente para eso pero bueno en principio no se me ocurrió esto rosita cuando la pregunta parte desde donde no partió julieta que es yo quiero ser feliz a ver porque no soy feliz primero yo quisiera tener una pareja bueno ahí uno solo puede un poquito para ayudar a la vida pero el resto lo hace la vida y me parece que la pregunta que está haciendo julieta carece de eso o sea tengo no tenga pareja tengo no tenga hijos tengo no tenga no sé un trabajo que me guste como hago para hacerme feliz yo lo que entiendo de la pregunta de julieta es que ella o sabe o presiente que deberán haber actitudes hacia la felicidad prácticas hacia la felicidad múltiples decisiones hacia hacia la felicidad lo que nos ve de nuestra cultura es la felicidad como una meta y una hay que encontrar por distintas colectoras y caminitos la autopista hacia esa felicidad que tiene pareja casa propia la vocación de tus sueños te llevas bien con toda tu familia te miras al espejo y estás encantado de ser quien sos y en verdad no es por ahí no es por ahí ni la felicidad es eso y si no es eso es más fácil lo que pasa es que el sistema nos condiciona a que pensemos que la felicidad es eso básicamente lo que muchos espacios de instagram la gente trata de mostrar que tiene todo eso que es recontra feliz y todos sabemos que no es exactamente así su realidad posiblemente no lo sea posiblemente le duele la cabeza la plantaron una cita estar todo es un trabajo el punto es que creemos en eso y el sistema nos refuerza eso por donde pueda para que chachán siempre la respuesta es casi siempre la misma rosita para que procuremos conseguir aquello cuya carencia nos hace infelices y procuremos conseguirlo como comprando comprando determinado método por el cual atraes a tu vida lo que vos deseas no te imaginas con que rapidez me parece que Julieta está usando el método equivocado porque hay un método que si pensas fuerte 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 atraes abundancia palabra que detesto abundancia el amor salud todo lo que vos quieras casa propia con piscina solo no sabes desearlo fuerte Julieta bueno perdón que me ríe a veces así pero cuando vean que alguien les ofrezca algo tan facilitado la iluminación o un coche último modelo huyan porque los están queriendo esquilmar y si lo que les ofrecen es la felicidad intangible por esas vías también la felicidad da trabajo hasta que deja de dar trabajo da trabajo y da trabajo y da trabajo porque nos han ocultado donde se guarda la llave de eso que es exactamente eso entonces tenemos que poner si esto fuera un dibujo si me ayudan todos con la imaginación y está la supuesta autopista a la felicidad yo ando perdida en la colectora y sin señal para el GPS dando vuelta por baldío me perdí en un campito pero no llego a la autopista otros llegan porque en Instagram es claro en las redes sociales que ya llegaron están a punto de el clímax de la felicidad y yo ando acá perdida y sin GPS Julieta andas perdida y sin GPS Julieta está afuera de esa autopista esa autopista es mentira hay un peaje que te lo cobran en dólares, en euros, en bitcoins y en las monedas del futuro para encontrar del otro lado cosas baratas cosas baratas aunque salgan carísimas y creo que y te voy a pedir ayuda Rosita entonces no es por ahí la felicidad no es por todo eso que me quieren vender vender en el más claro sentido de la palabra pero también tampoco es mejor dicho aquello que han empaquetado como el ideario de la felicidad cuando nosotras teníamos por ahí la edad de Julieta era casarse, tener dos hijos porque con uno no alcanzaba mejor si nena y varón y por los medios normales no había todavía probetas ni nada de eso la casita propia un trabajo que te guste y los fines de semana comer un asadito con los amigos y puede ser que eso sea la felicidad de alguien pero el primer punto es desestimar que sea la felicidad de todos y te diría que donde más llaga se ha creado en nuestra cultura es en lo que venden las telenovelas o sea sin una pareja no podés ser feliz así que lise y llanamente ese es el paso número uno y no, no va por ahí ¿me ayudás por favor? si Virginia ya tengo mis planteos propios acá en principio se cortó la llamada no hay ningún principio me parece vamos a hacer una cosa cumplo con la tanda publicitaria y vuelvo con Virginia Gawel porque se ha cortado la comunicación y ahora si retomamos el contacto con Virginia Gawel justo se cortó la comunicación y quedó en el aire la pregunta o sea la pregunta que formulo desde este lado de la comunicación Virginia ¿cómo estás? aquí estoy se había ido un poquito de salida por la colectora ¿viste? así que me dio tos preferí cortar antes de ensordecer a todo el mundo así que bueno eme aquí de nuevo lo bien que hiciste Virginia ¿viste? sí 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 porque suele ocurrir no se puede respirar así que bueno aquí estoy viva lo cual no es poco claro por supuesto es parte de lo que hace la felicidad ¿no? así es efectivamente en relación a la pregunta de Julieta no querría olvidarme acerca de que hemos hecho algunas columnas sobre si buscan auto boicot boicotearme auto odio van a encontrar Julieta y quienes tomen ese ese aspecto de la pregunta van a encontrar muchas columnas hechas sobre ese tema si ponen adelante mi nombre y apellido van a encontrar muchas muchas para ir hallando otros hilitos pero hoy me gustaría ir por otras por otras colectoras ¿no? bien en donde dejamos es que en occidente hemos mal aprendido que felicidad es sinónimo de placer entonces bueno felicidad es comer algo que sea rico felicidad es tener algo y en verdad lo que se investigó a lo largo de los últimos años afortunadamente se están haciendo investigaciones acerca de qué es lo que realmente hace felices a las personas que se declaran felices y las personas que se declaran felices no son personas que carezcan de un pasado muy difícil e inclusive personas que no tengan aspectos desafiantes en su vida hoy pienso ahora en hemos mencionado en otras oportunidades a Manrique y Baisy que bueno se les murió un hijo de 12 años y con eso construyeron otra vida y hoy son personas felices y personas que nosotras hemos conocido en la niñez que atravesaron las guerras y que huyeron a veces de la guerra y que pudieron generar felicidad inclusive en la carencia en la carencia de dinero y creo que las dos hemos sido criadas en la carencia económica pero no en la infelicidad entonces en esos estudios acerca de cómo generar felicidad se encontró que el camino es el cultivar generar aquellas cualidades que hacen que las personas ya grandes que van evolucionando en la en los 60 en los 70 en los 80 años y se declaran felices se encuentran comodidad en estar siendo quienes son y en compañía de sí mismas qué es lo que hicieron para lograr eso fueron generando aspectos que estaban en sus manos hacer así como no está en nuestras manos poder generar una pareja porque bueno es una persona con quienes uno genera una afinidad profunda y son muchos los factores muchos factores de atracción de conservación del vínculo que sea un vínculo significativo y además de reciprocidad o sea que a lo mejor uno encuentra todo eso con alguien pero el otro quiere ser solamente amigo por ejemplo entonces poniendo aparte el tema de la felicidad el tema de la pareja en todo lo demás hay un alto porcentaje que depende de uno y eso ya de por sí es prometedor da esperanza lo que tienen en común las personas mayores busqué un estudio de Harvard que me gustó mucho acerca de las personas mayores que se declaran felices artesanalmente felices un punto en común que todas tienen es que han encontrado cómo generar vínculos significativos y vínculos significativos puede ser con familiares alguien de la familia es parecida a mí le interesan cosas similares o es tan distinta de mí que la verdad quiero escuchar cómo ve el mundo veo que resuelve cosas que yo no puedo tomarme un cafecito a solas y preguntar ¿sabes que me está pasando esto? y yo veo que vos sos tan decidida y que dijiste esto en tu trabajo ¿cómo haces para ver las cosas de esa manera? entonces ahí empieza algo que no siempre sucede cuando las personas se encuentran se llama conversación y conversar es que un poco el otro interviene un poco yo yo le pregunto el otro me contesta y luego me pregunta allí adviene una conversación ¿sabes que la mayoría de la gente vamos a hacer una columna y se llame ¿cómo es conversar? ¿cómo se hace para conversar? que es como la parece la base la base de la felicidad porque si es tener vínculos significativos es que hay algo que todos tenemos sí o sí como necesidad y como derecho que es a tener vínculos de intimidad una pregunta que yo siempre he hecho en la época en que era terapeuta es si te pasa algo a las 2 de la mañana ¿a quién llamas? cuando la respuesta es no tengo a nadie tenemos que ayudar a la persona a que empiece a generar una red de confianza que a veces es más difícil en las grandes ciudades ¿no? pero como sea donde se pueda una red de confianza y tener la actitud de reunirse en forma periódica sistemática con personas afines para hacer algo que sea significativo por ejemplo en el momento en que salió el libro mujeres que corren con lobos y todavía sucede eso muchas mujeres empezaron a reunirse para ir leyendo de a un cuento de a un relato es un libro muy gordo y luego conversar sobre el relato en la web del centro transpersonal de buenos aires ahí a la derecha en la página de inicio hay una un rinconcito donde pueden descargar lo que se llama el comunicario que es un juego en donde se puede hasta con el celular se descargan unas cartas y se usan las cartas como las barajas de jugar al póker o lo que fuera solo que en vez de tener dibujos tienen preguntas y está también el manualcito de cómo de cómo se puede jugar es gratuito y la idea es justamente tener un algo con que comunicarse con los demás y pueden ser tres personas que jueguen pueden ser dos y de pronto uno escucha de su hermano de su mamá de una amiga de alguien no conocido que le caía a uno mal pero que bueno está en este grupo que nos reunimos los sábados y bueno viste tenemos que también aprender a aguantarnos y de pronto dice algo que a uno le ordena por qué esa persona es así qué fue lo más difícil que te pasó en tu vida puede decir la carta y cuando uno sabe que a esa persona le pasó tal cosa empieza a mirarla con otros ojos y uno va generando intimidad intimidad cercanía comunión entonces sí o sí las personas felices tienen vínculos significativos Rosita querés decir algo en este punto sí Virginia yo tenía preparada un par de preguntas por favor dale respecto a la felicidad concretamente qué es es un sentimiento o es un estado eso por un lado y cómo me paro frente al acontecer de la vida está muy bueno eso en verdad te diría que cuando advienes solo es un estado que con con bien contra que trae consigo una lista de sentimientos y sensaciones hay una sensación de fluidez de no contractura de no andar defendido de apertura de en maravillamiento de asombro de apreciación de valoración de belleza o sea ese ese esas son algunas de las características del estado de no temor en esa felicidad de confiar en el devenir de la vida de confiar en la impermanencia en que si todo cambia lo que en este momento no está cambiando cambiará también porque no hay manera de que no cambie entonces es por un lado un sentir pero también es una actitud y acá Julieta es donde uno puede decidir que en el acontecer del día voy a hacer momentos de felicidad para mí entonces ahí es donde el punto que Julieta está solicitando acerca de no bolcotearse y demás tiene que ver con el vínculo con uno mismo si yo voy a trabar una amistad que interesante trabar como quien engancha algo y lo sostiene generar una amistad linda con el otro que voy a hacer y me tomo un cafecito con el otro en otros países son todas las costumbres pero en muchos muchos se toma uno un cafecito se invita a la casa se va junto a ver una película o se mira en casa y se debate luego en torno a esa película entonces se van tendiendo puentes y se cultiva eso si yo hago eso para generar un buen momento con el otro que podríamos llamar felicidad puedo tener la actitud de generarme esos buenos momentos conmigo es decir me encuentro conmigo a hacerme un rico cafecito en casa y voy a ir mirando esa serie mientras me tomo el cafecito o voy a empezar a leer hago un propósito voy a empezar a leer a tal autora o voy a empezar a aprender sobre tal cosa en ese vínculo consigo mismo nos citan los que en estos estudios de cómo hacerse feliz además del cultivo de vínculos el cultivo de vínculos de ir generando momentos felices nosotros juntos es también ir encontrando momentos para dos puntos ejercer algún arte algún arte encontrar algún momento de la semana en el cual la persona pueda dedicarse a algún arte pero Virginia yo no sé hacer nada me das un lápiz y con eso yo me rasco donde me pica pero la verdad es que no tengo habilidad para dibujar ni para escribir ni para esculpir ni para cantar entonces ahí el punto es andar explorando cualquiera de esas habilidades que hay muchas más puede ser teatro puede ser que cantes puede ser que puedas ser bueno para un instrumento el gen creativo por decir uno el gen creativo está en todos nosotros cuando eso no se desarrolla hay una sensación de carencia que se busca cubrir con algo que llene entonces una nueva serie que me guste comida comprar ropa salir y no hacer nada que realmente me haga bien entonces no todo el mundo nace y es evidentemente buen dibujante o Chopin tocando el piano la mayoría de las personas desarrollan la creatividad explorando distintas disciplinas que le gusten y quedándose en aquella que le resulte particularmente atractiva y ahí va a tener que empezar a tener espacio a la voluntad práctica 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 como decía Picasso cada vez que me llegó la inspiración me encontró trabajando es decir que no hace falta que uno esté haciendo algo maravilloso hace falta que uno aprenda pero el sistema del llame ya nos ha hecho creer que si agarramos un lápiz y no dibujamos es que no tenemos talento para eso yo no tengo talento para nada no tenés que primero encontrar qué es lo que podría ser que te guste y luego ser humilde y darte por cuenta que alguien te tiene que enseñar a bailar listo date cuenta de que no podés seguir la coreo hasta que puedas en esa coreografía engancharte encontrar tu sentido del ritmo y hacer eso que a lo mejor tu familia dice que es ridículo vas a perder tiempo a bailar esa música horrorosa bailar esa música horrorosa si te hace feliz pero hace falta que demos espacio para el arte porque cuando la persona se empieza a encontrar talentosa en algo que le gusta aunque no vaya a vivir de eso empieza a encontrar que es uno de los campitos de la felicidad como si fuera un almacigo en un huerto entonces puede ser que él sea el arte culinario y aprende a cocinar comida vegetariana por ejemplo pero por ahí necesita tutoriales de youtube o va a un lugar donde se enseñe cualquiera de esas otras cosas y hace dos en una aprende y encuentra amigos afines porque les gusta algo parecido entonces ¿cómo me hago feliz? desarrollando un arte cuando uno va desarrollando un arte empieza a estar orgulloso de sí aunque no haga una exposición se siente feliz en ese lugar hay una película donde está Richard Gere desconozco el nombre porque siempre la vi por televisión por cable en donde él es un hombre gris que trabaja en una oficina toma el tren pasa muchas veces el tren del mismo lugar rutinario misma ventanilla y de pronto de pronto empieza a ver que en un balcón dice que hay clases de baile y le parece que podría pero no que va a ser él él es un trabajador de oficina tiene esposa y hijos y un día se baja en esa estación y entra al estudio y ves como los demás bailan hasta que se anima a empezar a aprender pero le parece tan vergonzante perder tiempo en eso que no se lo cuenta ni a su mujer ni a sus hijos ni nada disculpen el espoileo de la película pero hasta que su mujer descubre que él le oculta algo y para cuando eso lo descubre encuentra que él tenía vergüenza de hacer eso y que ya lo supiera pero que no hay nada malo detrás entonces lo ve bailar y queda nuevamente enamorada porque encontró un hombre feliz haciendo eso no lo veía feliz este está con otra no este está consigo mismo Rosita que lindo que hermoso que hermoso escape para él reconocerse ese talento ¿no? totalmente para la danza totalmente es sumamente importante sumamente importante en algún momento vamos a hablar más largamente de Bután que cada tanto lo menciono Bután es un país pequeñito donde todos son budistas y donde había un rey pero no allá lejos y hace tiempo en en debe estar vivo todavía contemporáneamente ese rey abdicó dejó el trono pero dejó instrucciones para que al haber democracia no se cambiaran las leyes y una ley de Bután es que en vez de prestarse atención al producto bruto interno que tiene que ver con la ganancia económica y demás hubiera un producto una felicidad bruta una felicidad bruta es el neta una un valor neto de felicidad per cápita por habitante entonces el habitante tiene que tener trabajo hay que generar trabajo para todos el habitante tiene que tener tiempo y ahí vamos a hacerse feliz tiempo tiempo para estar con sus amigos tiempo para ejercer un arte elegir un arte y dedicarle todas las semanas o un rato al día eso tiempo para estar con su familia tiempo van anotando alguna para practicar alguna disciplina corporal y eso es muy importante si no es el baile no sé algo psico corporal es maravilloso el aikido la arquería zen no sé o la arquería algún deporte pero alguien de pronto dice qué es esto de arquería zen me gustaría probar qué es esto de aikido qué es esto de no sé defensa personal qué es esto de yo miro las coreos en este momento con mi pie cómo están no lo podría hacer pero las coreos de jerusalem miro la noche he descubierto algunas coreografías de distintos países y me quedo boquiabierta y digo qué felices se ven y ahí uno ve y acá hay otro prejuicio para sacar que alguien baila y que no tiene un cuerpo de bailarín ni la edad que se supone debiera tener para bailar una música movida y alegre qué edad qué peso qué altura la mía la de cualquiera y yo también puedo bailar en un pie también con lo que bailo igual no jerusalem es muy complicado para mí no creas no creas que es tan complicado voy a ir buscando es observación tengo un pie accidentado de muchos años voy a cumplir 10 años de accidentada miraré una fiesta ese día porque nací de vuelta pero bueno fíjate no puedo pero puedo lo que puedo la parte que puedo la puedo hacer como vos decís el no puedo está bueno poder sacarlo así que en todo eso y hay un punto muy importante en esto de Butan el respeto profundo al propio cuerpo esto es así como uno tiene no sé acá está Tashi y ahora ayude el otro perrito cachorrín uno busca darle de comer lo mejor que esté al alcance de uno y si uno tiene un niño y no se deja engañar por la publicidad va a buscar darle de comer algo que construya un cuerpo sano en ese niño entonces sería también esa autocrianza de me voy a dar de comer algo rico y saludable pero la verdad no sé qué es porque a mí me gusta no sé las el pancho así que compré plan planco de pancho y salchichas para esta noche cuando te van a cocinar bueno pero a lo mejor en la dietética encontrás lo mismo pero de gluten de gluten saludable en ese caso porque no es transgénico de seitan hay tantos alimentos que uno puede comer para darse un gusto o comer regularmente pero está bueno decir voy a aprender y a mí me gustaría yo si tuviera un terreno me gustaría cultivar las hierbas aromáticas si voy a cocinar y que tenés y tengo un balcón chiquito chiquito y bueno con 50 centímetros con medio metro por medio metro podés cultivar tus huertas en el jardín o sea que se puede se puede con lo que uno tiene lo que uno disponga y es esto con lo que tengo con lo que tengo que puedo hacer y no voy a comprar que no tengo no tengo experiencia no tengo conocimiento eso sí voy a ver donde lo busco pero voy a dedicar mi vida y con esto redondeo Rosita había tu tu segunda pregunta que se me pasó ahora el poder vivir en algún momento un señor que se llama se llamó no sé si está todavía Hugo de Paso argentino uno de los pioneros en el tema de buen morir había desarrollado un programa que era algo así como un año para vivir vivir un año desde hoy 28 de junio hasta el mismo día del 23 como si el 28 de junio del 23 se fuese a terminar mi tiempo de vida qué es lo que yo haría con este año y la verdad es que nadie murió nunca en su último tiempo cuando sea que le tocara diciendo qué lástima que no pasé más tiempo en la oficina qué lástima que no me miré la serie el último capítulo de New Amsterdam nadie muere diciendo eso qué lástima que no aproveché a recorrer que cuando mi amiga me invitaba a salir a caminar me daba fiaca y no salía me daba pereza y no salía qué lástima que no qué lástima entonces qué es lo que yo haría si me quedara un año de vida y ahí hay dos cosas Rosita una es las bellezas que uno no va a dejar de hacer entonces hacerlas ahora hacerlas ahora todo lo que sea saludable y bueno para mí y lo otro es que hay veces en que hay que pedir disculpas si fuera el último año de mi vida pedir disculpas a veces muy viejas y también reconocer por lo menos que uno tiene resentimientos guardados si los tiene a veces esos resentimientos son por prejuicios porque no le dimos la oportunidad al otro de pedir disculpas y hay veces en que lo que hace falta es liberarse de eso de eso para que no tenga peso el resto de mi vida sea un año diez o cincuenta de modo tal que bueno uno va trabajando esto hasta que a veces con ayuda de un terapeuta apropiado uno ya no tiene la sala del recuerdo ocupada con una manzana que está podrida y larga feo olor entonces eso ¿qué haría para hacerme feliz en este año de vida? ¿qué haría? quedó una segunda pregunta sí ¿cómo me paró frente al acontecer de la vida? ¿cómo me paró? me parecía ahí estaba las personas felices tienen la realización de la impermanencia esto significa tener alguna vez hemos hablado de esto tener constante conciencia de que todo es un proceso todo es yo yo soy un proceso la conciencia de que yo soy un proceso yo no soy la de ayer yo no soy la del año pasado afloja como alguien que pusiera alguna sustancia para aflojar un tornillo oxidado afloja la autodefinición de quién soy yo porque cuando yo digo Virginia es un concepto que yo tengo de mí no necesariamente la realidad y de hecho evidentemente cuando yo decía Virginia hace 10 20 años el concepto que tenía era mucho más estrecho que el que tengo hoy sé que soy capaz de cosas no gratas que yo creía que no y soy también capaz he desarrollado habilidades que antes no tenía habilidades que me hacen feliz entonces la actitud de que soy un proceso y la vida es un proceso pasa pasa me hace aprovechar lo que el día me ofrece y de ahí viene para ciertos estudiosos de la etimología la noción de disfrutar tomar eso que es como quien se deleita con una fruta entonces de gusto el día de gusto este momento de gusto estar con esta persona porque pasa pasa pronto la vida y vuelvo al punto de partida el que gana en esta en esta autopista en esta colectora en este sendero en este camino de la felicidad curiosamente es el que tiene más amigos inclusive entre sus familiares y si la vida regaló la posibilidad de una pareja de buenos hijos y demás maravilloso pero lo otro se va eligiendo y se cultiva y eso vínculos de calidad yo y ahí estaría lo que vos decís de de cómo pararse yo Virginia Gawel me paro hoy ante la vida y me dispongo en este año que empieza hoy hoy es mi año nuevo entonces me dispongo a hacerme feliz teniendo en cuenta todo esto que hemos visto voy a buscar algunas cosas más y me dispongo sobre todo a cultivar vínculos de calidad a aprender a vincularme podríamos hacer en algún momento una columna ¿no? qué son los vínculos de calidad pero aprender aprender sobre comunicación cómo cómo hablar cómo escuchar hoy en día se presta mucha atención a aprender no hace falta saber escuchar no hay que dar por sentado que sepamos cómo se hace para escuchar con buena atención y para expresar lo que a mí me pasa con buena atención así que la actitud es yo voy a disfrutar Rosita yo voy a disfrutar en este día gris y frío voy a disfrutar me estoy dando cuenta ahora ¿no? de que estuve todo el tiempo mirando unos corazoncitos de madera que penden de mi ventana nunca me había detenido tanto tiempo en observar eso que es artesanal que es bello qué lindo que es a veces es mirar un objeto y apreciar y te diría que por último como dice Brother David lo que nos hace felices es ser agradecidos ser agradecidos la actitud de gratitud no dar por sentado que tengo calefacción que tengo algo que me cobije que tengo este momento en este momento estamos juntos todos los escuchantes del futuro Julieta y todos los que hoy están escuchándonos y estamos nosotras dos y chiqui entonces bueno disfrutamos de estar juntas y eso es hermoso la actitud la disposición a disfrutar y agradecer Rosita gracias Julieta por tu pregunta Virginia si tenés un minutito más por supuesto quiero bueno comentar dos cositas en principio lo que se me ocurre que a uno le pasa cuando cumple años por ejemplo es muy breve por qué no celebrar todos los días de la vida y por qué esperar que llegue una fecha puntual para recordar que vos naciste ese día no me parece mal porque uno debe estar agradecido por ello pero uno nace todos los días ¿te acuerdas que Alicia en el País de las Maravillas ella celebraba su no cumpleaños? sí o sea que salvo el día en que uno tiene cumpleaños el resto es celebrar el no cumpleaños claro por supuesto que sí y lo otro que quería compartir contigo y bueno vos lo sabrás este sobradamente en uno de los pasajes de Galeano que decía la verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora y si no es ahora ¿cuándo? es así exactamente si no es ahora ¿cuándo? una maravilla Galeano con lo que hay Galeano siempre trae la perla ¿no? qué tipo qué maravilla eso reúnanse armen grupos jueguen al comunicario u otra cosa yo veo en los cursos que doy habitualmente e insto les doy juegos para ser grupales a distancia porque son por internet y en este último que vi dos personas me plantearon que de cursos anteriores se habían empezado a reunir y pusieron los jueves a tal hora todos los jueves a tal hora y decir a ver ¿con quién me gustaría reunirme? todo tal día de semana de fin de semana tal hora aunque sea una hora para jugar para charlar para leer algo juntos y hablar sobre eso entonces eso es una elección que casi todos podemos hacer hoy aunque sea con personas poco conocidas y explorar los vínculos bien gracias Rosita no al contrario yo te elijo para mi vida gracias igualmente yo también y te felicito por por este esta nueva criaturita que está en tu casa que es Jude Jude es un perrito muy chiquitito a diferencia de Tashi que casi pesa 50 kilos y tiene nueve meses así que estamos viendo cómo hacer para que un bebé tan chiquito con otro bebé tan grandote puedan convivir hoy es día de eso me parece genial gracias Virginia gracias Rosita un beso grandísimo gracias Jessica y gracias Mario Luis Gawel que hace esta edición de sonido un beso muy grande Julieta gracias por tu pregunta y a todos nuestros escuchantes en youtube y en spotify y todo eso y en instagram buscándome por mi nombre están todas las columnas anteriores perfecto hasta pronto hasta la próxima que tengas buen día un beso muy grande igualmente un abrazo Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hoy tratando abordando mejor dicho esta temática propuesta por Julieta no sé hacerme feliz Julieta de la Plata y para quien quiera postular algún otro tema es más 54 9 por si están de desde otro país 23 23 52 64 97 reitero más 54 9 23 23 52 64 97 llegamos al final por hoy de mapas para la vida